largaron la décima carrera premio supremador trata de hacer la delantera dentro del 3 nitro más tres cuartos cuerpos los sigue el 5 Big Chuck a tres cuerpos el 10 Avenue Quartz a medio cuerpo corre el 8 Filipenses a la cabeza dentro el 4 Hanson a un cuerpo el 12 Manchester a medio cuerpo el 9 Tapito a un cuerpo y cuarto el 1 Poderoso soy a medio cuerpo por fuera corre el 6 Gran Mentiroso a un cuerpo y medio el 2 Positana los de la décima ya están en la recta final 470 para el disco el 3 Nitro a maíz dos cuerpos y medio lo sigue el 5 Big Chuck a tres cuerpos por fuera corre el 8 Filipenses abierto el 9 Tapito por dentro corre el 4 Hanson desde el fondo el 2 Positana 180 para el disco el 3 Nitro a maíz tres cuerpos de ventaja los sigue Filipenses por fuera carga el 9 Tapito 50 metros para el disco el 3 Nitro a maíz medio cuerpo los últimos 20 metros por dentro el 3 Positana la décima y cruzaron el disco ¡Gracias! Gracias. Gracias.